Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Pero con el armario al completo, y es que aprovechando los trabajos de acondicionamiento de los espacios internos, el almacén de textiles cuenta con nuevas estructuras para garantizar su salvaguarda. Pero no os penséis que son textiles cualquiera, estamos hablando de una colección muy especial que ha triunfado en nuestra exposición temporal Entre Sedas y Encajes. Hoy os hablaremos de todos los entresijos de esta muestra, y quién mejor que nuestra compañera Beatriz Cristóbal, que ha comisariado la exposición, para hablarnos de la trama de la misma. Así pues, poneos cómodos y fresquitos, porque empieza un nuevo capítulo de Radio 19. Como comentábamos al principio, la exposición sobre colección de textiles de los marqueses de Cerralbo ha tenido una grandísima acogida por el público. Esta exposición hace un recorrido no sólo por las tipologías de los elementos textiles que coleccionaron las familias Cerralbo y Villahuerta, sino también por una vida de viajes, gustos, creencias y tradiciones que tienen como telón de fondo un conjunto de piezas que por primera vez en casi un siglo de historia, los trabajos de restauración han sido fundamentales para la recuperación de la mayor parte de los objetos que podéis ver en la exposición, y es que, como veremos más adelante, las piezas textiles requieren una conservación especial debido a la fragilidad de sus materiales. Sin duda, todo un reto para la comisaria de la exposición, nuestra compañera de colecciones, encargada de textiles y coordinadora de exposiciones temporales, Beatriz Cristóbal, quien muy amablemente hoy nos va a hablar de entre sedas y encajes. Así que nos hemos puesto nuestras mejores galas para recibirla. Bueno, Bea, bienvenida de nuevo a Radio 19, lo primero de todo, enhorabuenísima por la exposición tan preciosa que te ha quedado. Y yo, bueno, en la parte personal soy una fanática de todo lo que es tejido, diseño, decoración, indumentaria... Bueno, pues cada vez que bajo a la sala de exposiciones temporales estoy como en una nubecita flotando. Muchas gracias, Ana, por invitarme y me alegro mucho que te haya gustado la exposición. La he hecho con mucho cariño, así que para que la disfrutéis todos. Bueno, vamos a empezar con quizá lo básico. Y es un poco... ¿de dónde surge esta idea de hacer una exposición sobre textiles? Porque, bueno, soy consciente de que desde 2022 se había iniciado como una línea de trabajo especial que ha tenido mucho que ver un poco con la concepción de la misma. ¿Me cuentas un poco? Pues se ha iniciado una línea de investigación de cómo comunicar las otras colecciones y pues todo esto se ha ido centrando en las actividades para celebrar el centenario del museo. Se pensó en realizar exposiciones especiales centradas en la investigación de las colecciones y en la relación con las familias Cerralbo y Villahuerta. Se decidió iniciar la primera exposición con la colección textil por ser una de las más desconocidas dentro del conjunto de colecciones. Y, bueno, al ser una colección más frágil y delicada, pues normalmente se encuentra en las áreas de reserva y pues ha sido una oportunidad de poderla mostrar. Creo que no son pocas las piezas que mostramos en la exposición, pero sin embargo, como siempre se dice, al final casi todo lo gordo, por decirlo de alguna manera, se encuentra en almacenes. Así que, bueno, honestamente, ¿cuántas piezas hay en la colección textil? ¿Por qué no serán pocas, me imagino? No, son bastantes. La colección textil comprende unas 2.260 piezas y son muy variadas porque la colección textil abarcaría partes como muy distintas de lo que es las piezas del museo. Estaría, por un lado, lo que era la decoración del palacio, que ahí entrarían las alfombras, las cortinas, guardamalletas. Por otro lado, tenemos indumentaria, que principalmente serían las libreas que utilizaba el servicio del palacio. Y luego lo que eran también todos los adornos de ellas. Hay muchas cajas con galones, botones. Y luego también tenemos otro tipo de coleccionismo, o sea, de textil, que es el que coleccionaron ellos y que es un poco el que hemos querido mostrar en esta exposición. Madre mía, pues 2.260 piezas sí que son muchas piezas. Y bueno, dentro de todas estas tipologías que me has comentado, que evidentemente es que todavía estoy alucinando un poco con el número de piezas, la verdad. ¿Cuál dirías que son las tipologías más abundantes? Es principalmente la indumentaria, sobre todo por los botones de librea, que hay muchísimos. Hay cerca de mil botones y bueno, pues luego también dentro de indumentaria de ellos conservamos menos, pero encontramos pues algunas medias, tules o mantillas. Y luego otra parte importante serían los tapices. La colección consta de unos 51 tapices. La mayor parte de ellos son completos, pero también el marqués de Cerralbo coleccionó cenefas de tapices o fragmentos de tapices. Bueno, me he quedado con esto que acabas de decir, que de las familias Cerralbo y Villahuerta se conservan cosas, pero muy poquitas. Y la verdad es que cuando pensamos a lo mejor en textil siempre se nos viene a la cabeza ropa, estos conjuntos que vemos, sobre todo del cambio de siglo. Y el hecho de que no aparezcan en la exposición es bastante llamativo. Has dicho que hay algunas cositas. ¿Y cómo es que no hay conjuntos completos de ropa, de indumentaria de la propia familia en las colecciones textiles? Pues Amelia del Valle, que fue el último miembro de la familia que vivió en el palacio y falleció en 1927, en su testamento, ya ella indicó en la cláusula undécima, pues que se donarán todas las ropas a la calidad. Si quieres te leo la cita para que quede más claro cuáles eran sus deseos. Ella dijo que se donara a la calidad todas las ropas buenas suyas y de su madre, vestidos, abrigos, cupones de tela, dos mantones bordados de manila que se emplearan para hacer ropas de iglesia como casullas, capas, copones, etc. Las mantillas blancas y negras que se usaron como velos de la Virgen y quiere que todo se destine a conventos y misiones de la propagación de la iglesia apostólica romana. Entonces, bueno, pues esto hizo que todo saliera de aquí. También hubo algunas cosas que por los inventarios debieron de repartirse familiares. Y pues lo que nos ha quedado es realmente lo que no salió. Entonces sí que tenemos pues algunas piezas de abanicos, algunas mantillas o como te comentaba antes, algunas medias bordadas. Luego hablaremos un poquito más de los abanicos. Pero ahora vamos a pasar a otro tema que a mí me interesa mucho. Sobre todo cuando hablamos de textiles, que me imagino que a la hora de preparar este tipo de exposiciones el textil presenta muchos retos, sobre todo cuando te enfrentas a la hora de hacer un muestrario con piezas tan antiguas. O sea, resúmeme un poco cuáles han sido los retos de esta exposición, sobre todo en lo referido a la conservación. Como bien dices, hay muchos retos cuando te enfrentas a una exposición de colección textil que a lo mejor pues eso por su fragilidad ya condiciona mucho la manera de exponerlo. El primer reto también era afrontar la restauración de piezas para que se mostraran en su esplendor. Y luego pues la fibra textil es muy delicada, especialmente a la luz. Entonces había que limitar todo lo que era la iluminación de la sala de exposiciones a 50 luxes. Luego también es muy delicado a todas las condiciones medioambientales, temperatura y humedad. Que tiene que ser bastante estándar porque la fibra textil si no se deshidrata y se vuelve quebradice frágil. Entonces cuando estás hablando de tejidos que ya tienen más de 200 años, pues todo esto se agrava. Entonces por eso eran uno de los requisitos y luego la manera de exponerlo. Porque tampoco hay cosas que puedes poner en vitrina, pero luego hay que diseñar una serie de soportes específicos que en nuestro caso lo hemos hecho con la intención de que luego puedan ser reaprovechables para el almacenamiento de estas piezas. En resumidas cuentas, coleccionar implica una conservación y una conservación muy específica cuando se trata de textiles. Y volviendo un poco al tema del coleccionismo, ¿se puede decir que en el ámbito de los textiles hay una diferencia de género entre colección textil masculina y colección de textiles en el ámbito femenino? En cierta manera es algo que sí que se ha venido considerando así porque, por ejemplo, los catálogos de exposiciones dedicadas al mundo textil que organizó la Sociedad de Amigos del Arte, que fueron tres, la de lencería y encaje españoles del siglo XV al siglo XIX, que fue en 1915, luego la dedicada a los tejidos antiguos anteriores a la introducción del yacar en 1917 y por último la del abanico en 1920, sí que observamos que muchas de estas coleccionistas fueron mujeres. Sin embargo, como también estuvimos comentando hace una semana en la mesa redonda que hicimos con la presentación del catálogo, pues también se ha observado que era un poco el coleccionismo que a veces a ellas les dejaban tener y también que hubo muchos hombres y muchos hombres que coleccionaron, entre ellos Lázaro Galdiano, que tuvo una gran colección de textil que se puede ver en el Museo Lázaro Galdiano y también hubo grandes colecciones como la de Miquel Ibadía y Joseph Pasco, que desgraciadamente a su muerte pues algunas de estas piezas salieron del país y se conservan algunas en Estados Unidos y otras en Francia. Y un poco hablando sobre este coleccionismo masculino, hay una parte de la exposición que a mí la verdad que me encanta y es esta noticia que encontrasteis en un periódico referido al Marqués de Cerralbo como diseñador, por decirlo de alguna manera, que le ofrecieron un puesto de dibujante, un puesto muy muy creativo en una casa de tejidos de París. A día de hoy, si el Marqués de Cerralbo estuviera vivo, ¿cómo crees que sería a su gusto? ¿Qué le gustaría diseñar? ¿Qué tipo de textiles o de estampados veríamos en sus diseños? Pues sí, Ana, la verdad que fue una sorpresa encontrarnos esa noticia cuando estábamos haciendo revisión en la hemeroteca digital, pues nos apareció esta noticia de la última moda que hacía referencia a la inaugural, ¿vale? La inaugural del palacio, pero primero comentaba pues como que el Marqués de Cerralbo había puesto mucho mimo en la elección de las telas para decorar el palacio y se había ido a París y no encontrando lo que a él le gustaba, pues pidió diseñarlas y luego pues le ofrecieron, como bien decías tú, esta plaza de dibujante y creo que era supervisor de labores, incluso que pidiera el sueldo que él quisiera, ¿no? Y él comentó pues que tenía que volver a Madrid y que no podía aceptar la plaza. O sea, no sabemos qué hay de cierto en esto porque es verdad que la prensa de la época tendía mucho a adular a los personajes, pero sí que nos demuestra ese interés, ¿no?, que tuvo por y el mismo con el que puso para todo lo que fue este palacio, ¿no? Y sobre cómo diseñaría él, pues tampoco te sé decir porque es verdad que es una persona un tanto compleja. Por un lado tiene muchísimo interés en el mundo del pasado, especialmente en ese mundo del barroco, lo vemos en muchas piezas de su colección en esos siglos XVII y XVIII, pero luego por otro lado le llama la atención lo exótico y también, pues si observamos detenidamente muchas de las telas que utilizó para decorar las sillas que están por la Galería Primera o el Salón de Baile, pues sí hay diseños que son un poco arnubo, modernistas, ¿no?, más de su época y de su tiempo, ¿no? Así que no sé, sería una caja de sorpresas lo que nos depararían los diseños del Marqués de Cerrado. Sin duda alguna, bueno, muestra de ello es todo este legado maravilloso que nos encontramos prácticamente por todo el palacio, como veremos a continuación. Bueno, tenéis que saber que esta muestra cuenta con un catálogo maravilloso y que está disponible en la tienda del museo, que os puede ayudar a conocer un poquito mejor la historia de las colecciones y que además tú has participado activamente en la elaboración del mismo. Pasar las hojas es una maravilla. Venga, es el momento un poco de hacer promoción del catálogo, de contarnos un poco por qué todo el mundo tiene que tener en su estantería de referencia de colección textil este catálogo. Pues sí, la verdad que ha sido muchísimo trabajo en este catálogo, en el que, bueno, pues por un lado yo he redactado un artículo sobre lo que he ido profundizando sobre el coleccionismo textil y el coleccionismo textil de la familia, que, bueno, pues esta era la colección que menos se había investigado, entonces ha sido partir un poco pues desde el inventario cabré y solo había piezas que se habían investigado como eran los guantes de cabritilla o los abanicos. El resto de las piezas pues contábamos con muy poca información, entonces ha sido pues un poco indagar en los archivos de aquí del museo, entre pues las hojas de adquisiciones, la información que íbamos encontrando y luego también pues en la propia biblioteca, porque eso nos muestra mucho los intereses del marqués de Cerralbo y de la familia Villahuerta, ¿no? Entonces pues ha sido un poco ir por allí y también irle dando contexto dentro pues de la época y de lo que era el coleccionismo textil. Luego, por otro lado, como para esta exposición se han restaurado pues casi cerca de 30 piezas, la restauradora que se ha encargado de ello, que Sofía de Alfonso, pues ha hecho también un artículo sobre ello y luego por otro lado pues hemos querido hacer un poco un acercamiento a estas piezas que tenemos en la exposición y pues Adela García y yo hemos ido haciendo también las fichas de las piezas y tratando pues igual las primeras investigaciones que hemos llegado, habrá cosas que probablemente en el futuro a lo mejor vayamos cambiando a medida que vayamos avanzando con las investigaciones y otras pues que hemos querido también darles contexto a estas piezas, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una primera aproximación y seguiremos investigando sobre todo ello así que habrá más artículos sobre el coleccionismo, sobre la colección textil. Pues estamos deseando todos seguir muy muy de cerca todo este trabajo de investigación porque la verdad me parece interesantísimo, como te decía al principio, para mí todo lo que sea materia textil lo devoro, no como las polillas obviamente, pero bueno, la verdad es que muchísimas muchísimas gracias Bea por este ratito tan estupendo, por todo tu trabajo que te has pegado un trabajazo increíble y bueno, pues ya queda poquito para que finalice la exposición así que si es tu momento de animar a todas estas personas que a lo mejor todavía no se han pasado, que en su visita como iban con prisa no han podido acceder a la misma, que las animes a venir, que bueno, es un poco el momento autobombo, ya sí que sí, venga, dale. Pues a ver, la verdad que las personas con las que he visitado la exposición, todo el mundo ha salido muy contento y le ha sorprendido mucho lo que vea, son piezas muy diferentes a veces a las que nos encontramos en otras exposiciones y podemos ver como un poquito de todo, pues desde viajar por los mundos y ver otras piezas de otros sitios a ver también lo delicado del textil, ya sea el textil religioso, los abanicos, lo que son los encajes y luego pues también bordados populares, así que por eso vemos un poquito de todo y pues sobre todo yo creo que te quedas un poco con esa magia del textil y de delicadeza de las piezas, así que como bien dices queda muy poquito y no hay que desaprovechar esta oportunidad porque desgraciadamente la mayor parte de estas piezas volverán al almacén en breve, así que hay que aprovechar estos momentos. Bueno pues Bea, muchísimas, muchísimas gracias por venir de nuevo a Radio 19, por hablarnos de esta exposición maravillosa que has comisariado y que María Adela también ha coordinado con tantísimo cariño y que bueno, a todos los que la hemos visto y la estamos disfrutando nos hace soñar, si se me permite un poco la cursilería, así que bueno, te esperamos próximamente en Radio 19 para seguir hablando, seguir, que nos sigas contando, informando sobre textiles o sobre otras cosas. Yo particularmente agradecería que fuera sobre textiles, la verdad, así que de nuevo, muchísimas gracias y por favor, vuelve pronto. Muchas gracias a ti Ana y por supuesto en cuanto me invitéis aquí estaré. Hemos hablado mucho de los textiles de la exposición, pero no podemos olvidarnos que en el recorrido del museo el textil está presente e integrado en la cotidianidad de lo que debió de ser la vida en el palacio, tal como nos decía Beatriz, la tapicería del mobiliario en los pisos de entresuelo y principal, pasando por los grandes tapices de la escalera de honor y del salón estufa, sin olvidar las alfombras del despacho del marqués y del salón chaflán. A lo largo de nuestro recorrido podréis apreciar en detalle el estilo marcado por el gusto particular de los marqueses de Cerralbo. Ahora bien, todavía estés a tiempo de ver con detalle una parte de las colecciones de textiles que, hasta hace poco, no hemos sacado a la luz, nuestros abanicos. La colección de abanicos estuvo muy vinculada a las figuras de las marquesas de Cerralbo y de Villahuerta. Madre e hija compartieron el gusto por estos accesorios, los cuales están relacionados a todo un lenguaje no verbal que indica la posición social, estado civil e incluso el humor de su portadora. Si os habéis pasado últimamente por nuestros perfiles de redes sociales, habréis visto las diferencias entre abanicos de día y de noche en nuestra sección 12 piezas en 12 meses, en la que, por unos instantes, devolvemos el uso original de los objetos de las colecciones. Este mes de junio, aprovechando que muchos de nosotros siempre llevamos algunos a mano, hemos seleccionado dos de los más llamativos de nuestra colección. Para hablarnos un poquito sobre ellos, contamos con la colaboración de Carlos Sánchez de Medina, historiador especialista en indumentaria y moda, que muchos conoceréis en su perfil de Instagram, Historia de la Moda, que ya ha colaborado con nosotros anteriormente, hablándonos de los guantes de piel de cabritilla. La moda imita a la naturaleza casi siempre, sobre todo en el inicio de ciertos productos, como es el abanico, que es un artilugio que sirve para muchísimas cosas y que está inspirado en las alas de los murciélagos. Es un mecanismo realmente complejo, inspirado en cómo se abre y se cierra esas alas, aunque luego hay muchos tipos de abanicos que tienen otro tipo de sistema. El abanico tiene cientos de funciones. La principal, evidentemente, es darnos aire, refrescarnos. En las cortes europeas, cuando empezaron a importarse abanicos orientales, se convirtió en un artilugio imprescindible, ya que era una forma, sobre todo con los pesados vestidos de aquella época, pues una forma de refrescarse y una forma también de llamar la atención, que es otra de sus funciones. El abanico podía llegar a ser extremadamente lujoso. Tenemos abanicos de todo tipo de materiales, como marfil, con incrustaciones de joyería, con trabajos de todo tipo de maderas, abanicos también con papel, con pieles. El abanico realmente era una forma de mostrar, y más si era un abanico importado, mostrar tu riqueza. Pero además, el abanico, evidentemente, era un lenguaje. Un lenguaje más bien pactado entre dos personas. No existe un lenguaje universal del abanico, aunque, evidentemente, podrían contarse muchas cosas, o podría interpretarse muchas cosas, simplemente por el movimiento del abanico. Desde que una mujer está aburrida, cuando se abanica lentamente, casi sin darse aire, hasta que tiene prisa por irse, o que está nerviosa, cuando se abanica de una forma muy acelerada. En las ceremonias con muchísima gente, o en los bailes, en las fiestas, el abanico también era una forma de evitar que te leyeran los labios. Realmente podíamos hablar con nuestro amigo o con nuestra amiga, tapándonos la cara, y de esta forma que no se supiera si estábamos pronunciando algún nombre, o simplemente estábamos diciendo que nos queríamos ir ya. A veces el abanico incluía detalles que iban más allá del propio artilugio tradicional. Por ejemplo, existen abanicos que llevan unas gafas o un monóculo. Por ejemplo, también existen abanicos que tienen en la varilla principal un espejo que les permite a sus usuarias ver lo que está ocurriendo detrás o en otro punto de la sala. En general, el abanico, por lo tanto, era un objeto útil, divertido, informativo, souvenir y objeto, como decíamos antes, de ostentación y de exotismo. El abanico era un objeto que se renovaba muchísimo. Era relativamente económico en comparación a otro tipo de piezas y era una forma de estar al día en los productos del mercado. Además, se deterioraban muchísimo por su propio uso. Por otro lado, tenemos los abanicos decorativos, que también han existido. Abanicos que están hechos directamente para ser enmarcados o colocados en abaniqueras. De ahí la tradición de ciertos pintores de pintar abanicos más como si fuese un lienzo que en sí como si fuese un objeto manipulable. Este es el caso de Mariano Fortuny, que pintó muchísimos abanicos y también de los madrazos, que en general trabajaron este género en algunas ocasiones. Sin duda, contar con Carlos es siempre un privilegio para conocer la influencia de la moda a lo largo de la historia, sobre todo la que está presente en los pequeños detalles y nos permite acercarnos un poco más al conocimiento de la sociedad del siglo XIX y principios del siglo XX. Pues, ha sido la verdad un episodio muy engalanado. Más de uno seguro que sacará ideas a la hora de decorar su casa utilizando el textil. De hecho, qué mejor momento que el verano para llevar a cabo reformas, cambios y parones para coger fuerzas. Como ya sabéis, en Radio XIX pararemos durante los meses de verano, pero volveremos en otoño con nuevos episodios en nuestro palacio. Así que, queridos cerralbianos, os deseamos un verano en el que disfrutéis de un más que merecido descanso, de chapuzones en el mar, de excursiones en la montaña, viajes que os hagan salir de vuestra zona de confort y más de un romance cultural con el patrimonio cercano y lejano. Así que, felices vacaciones y ¡adiós!